Podéis que del Caribe, Mallorca o Canarias, la arena de Maldivas, las playas de Chiclac, va a ser más de chiringuito, va a ser más de ramaca, pero en tus vacaciones de verano, aquí sí hay playa. Con Alcón Viajes disfruta de todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Alcón Viajes, aquí sí hay playa.